Aún no peco en el corrido de mi compa Omar Díaz Ahí le va a tocar, yo dice y suena más o menos As Ya lista la hialerona con la fría viejón Como hay gente criticona Que no más abren la boca Sin saber de mi pasado Y porque yo hago las cosas Cada quien cuenta lo suyo A como le corresponda Cada quien se alaba solo Ahí es donde está la cosa No me miren de mal modo Que yo no les pido nada Aquí yo voy pa' adelante Me levanto de volada Si caigo meto las manos Y no me sacudo nada Para aprender de los golpes No me detengo por nada Vamos destapando botes Que llego el fin de semana Ya sacamos el trabajo Ya entregamos varias cargas Ahora hay que desestresarnos Para eso hay cuero de rana Que el radio no es precedida Hay que seguir la parranda Ahí le va mi compa Aunque fue creado en Jalisco Lo ven por San Bernardino Con su padre Con su padre y su hermano Y con su hijo el consentido Aquí le dejo su hijo el consentido Mi compa se llama Omar Esos días por orgullo Su nombre ha de pesar Hijo de Tigre Pintito Se ha dio igualito a su apán Davidía se le estima Saludos de Jorge Omar Por Tijuana y Rosarito Por Ensenada también Las playas son medicina Para quitar el estrés Saludos a mis carnales Saben que andamos al cien Mi hijo no va conmigo Nunca lo defraudaré Echale compa Chito Que suene ese tololochor Ahí quedó compa Paco Compa Edgar Saludos a mis viejones